Saludos, muchísimas gracias a Onelio y gracias a todos los fieles seguidores que siempre nos apoyan y sintonizan esta programación Hoy Noticias. Esta sección es Orientación Tributaria y como siempre le traemos temas de suma importancia. Un saludo muy especial a nuestros seguidores de la línea noroeste que nos sintonizan a través de Tierra Visión Canal 14 y claro, también a nuestros amigos de aquí de Santiago de los Caballeros que nos sintonizan a través de Luna TV Canal 53. Quiero recordarles que usted puede obtener estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hoynoticias.com.de. También, si usted tiene alguna duda con relación a asuntos tributarios, usted como persona física o como persona jurídica que necesite enviar sus reportes ante la Dirección General de Impuestos Internos, no dudes en contactarnos a nuestro WhatsApp al 849-352-5825. Ahí le estaremos respondiendo cualquier duda que usted tenga, si usted necesita de nuestros servicios para el envío de sus reportes ante la Dirección General de Impuestos Internos, también para el registro de la TCS y del proveedor del Estado, también podemos colaborarle con esa parte. Así que no dudes en contactarnos, que podemos ayudarle con lo que usted necesite. Bueno, señores, entrando rápidamente en materia, pues una de las noticias del momento que todos están comentando es acerca del aumento salarial para el sector privado no sectorizado. La mayoría comentan acerca de esta parte, si esto realmente a esas instituciones que son públicas y privadas, o sea, semipúblicas, si abarca, si realmente este aumento también será efectuado para estas instituciones. Pues también otras de las cosas que se están comentando es que acerca de los impuestos que deben de pagar los salarios que tienen la escala a partir de un sueldo mensual de $34,000. Aquellos expertos en la materia indican que si esta escala no se modifica, que la escala anual que está exenta para el pago de impuestos sobre la renta, para la deducción del impuesto sobre la renta, es de $416,000 anual. Ahora bien, si esta escala no se modifica, pues las recaudaciones para el pago del impuesto serán menores, menores a la que actualmente se están recaudando. Estas son informaciones suministradas por expertos de la economía, donde indican que entonces si se hace el aumento salarial, que entró en vigencia a partir del primero de abril, pues de un 15%, pues entonces tendrían que hacer también la modificación de la escala para la recaudación del impuesto sobre la renta. Bueno, estas informaciones son informaciones que se han analizado por expertos y que deberían de ser tomadas en cuenta, entonces, a la hora de tomar la decisión o a la hora más bien de hacer las deducciones correspondientes para las recaudaciones del impuesto sobre la renta de asalariados. Por otra parte, señores, el gobierno finalmente ya prometió dar las ayudas a el sector arrocero. Esa marcha que fue realizada en la línea noroeste por los agricultores reclamando que fijen los precios de la venta del arroz y también reclamando el incentivo de 83 pesos por FANEGA, pues ya el gobierno llegó a un acuerdo y promete que serán pagados estos incentivos por incluso los incentivos que corresponden al año 2022. Todavía esos incentivos no fueron pagados y también el gobierno promete pagar esos incentivos para el sector arrocero en buena hora. Bueno, señores, con estas informaciones quisiera abundar más, pero hemos ya llegado a la parte final de esta sección. Siguen en sintonía con más del contenido de Hoy Noticias. Hasta la próxima semana.